Hola, somos Divulgo Palmira. Hoy nos dimos un borondo por aquí, por el centro, preguntándole a las personas qué ha pasado con la economía de sus locales durante las actividades del paro, las movilizaciones. Y bueno, esto fue lo que tuvieron para contarnos. Hola, ¿qué tal? Somos Divulgo Palmira y tengo una preguntita. ¿Qué opinión tenés acerca de todo esto que ha pasado con el paro? No, pues se puede comentar que ha faltado unión. No debiera de unirnos realmente para que haya efectividad, que se manifieste el descontento. Esto, muchísimas gracias. ¿Qué opinas acerca de lo que está pasando respecto al paro? No, pues es lo normal, es lo que había de ocurrir. Que el pueblo se levantara, porque si no nos levantamos, entonces no tenemos cuándo se arregle la situación. Porque el gobierno, ellos no quieren de buena manera. El señor Duque dice que él no transige en nada. Él quiere que sea lo que él quiera. Quiere acabar con las pensiones. Quiere acabar con las horas de trabajo, porque quieren acabar con las horas extras y todo. Quieren dejar el sueldo mínimo en menos de un millón de pesos. La salud está pésima. El estudio está pésimo. Entonces, es necesario la protesta del pueblo. Y si no son ustedes los jóvenes los que hacen el deber de arreglar el pueblo, estamos jodidos porque nosotros los viejos ya con que aliento es mío. Bueno, muchas gracias entonces. Que estén muy bien. ¿Vos has sentido que esta Navidad ha sido diferente a las demás? ¿Sentís que las movilizaciones y el paro han afectado económicamente el centro? Como dueño de un local y aquí en el centro sí se ha sentido la diferencia. Porque cada vez que hay una marcha, aquí no se viene a comprar. De por sí ni siquiera a dar una vuelta porque se ve el centro como un lugar peligroso. Como estamos cercanos a la galería, las veces que hubieron unas pequeñas manifestaciones, aquí se cerró todo, se sintieron unos pequeños disturbios. Entonces la gente tiende a tener miedo. Y como empiezan los, por decirlo así, chismes, cosas falsas, entonces la gente empieza a no venir. Y eso a todos aquí económicamente nos afecta el bolsillo. Las ventas eran más altas. Pero cada día que hay una marcha y ponle tres días después, se siente aún el paro. Bueno, estamos en los locales del centro. Estamos preguntándoles qué ha pasado con el comercio, si esta Navidad ha sido diferente, si se han mantenido las ventas en relación a otras Navidades. ¿Qué ha pasado con todas estas movilizaciones, con los temas en relación al paro? Caminamos a ver qué nos dicen. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes han sentido que este diciembre ha sido diferente a los demás diciembre? ¿Las movilizaciones han afectado el paro a la economía, por lo menos en lo que ustedes han visto por acá en el centro o acá en este negocio? Pues a ver, te cuento que con respecto a esta cuadra, yo pienso que no, no, no. La verdad la gente ha salido. De pronto la gente ha tratado como de olvidarse un poco de eso y salen como a disipar y a tratar de hacer sus compras, que pues yo creo que es como lo más necesario para esta época, una decembrina. Pero no, mira que no, a la igual yo gente, inclusive hasta más gente de lo normal. De hecho, aparte de la gente aquí de Palmira, he visto gente de afuera, gente del extranjero. Entonces pienso que es bueno para nosotros, para la ciudad sobre todo, en el campo comercial sobre todo. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hola, ¿qué tal? Somos Divulgo Palmira. ¿Ha sentido que este diciembre ha sido diferente a los demás? ¿La economía dentro del local se ha visto afectada por las movilizaciones o por todo este tema del paro? La verdad no. Siento que todo está normal, la verdad no se ha ido muy bien y no sé, me parece que le falta como fuerza al paro, no están bloqueando las calles, no se siente, o sea, no me parece. Bueno, gracias. ¿Esta Navidad ha sido diferente a los anteriores por los temas de la movilización por el paro? ¿Sentís que ha afectado económicamente este negocio? Sí, claro, lo ha afectado demasiado en cuestión del paro, porque tú sabes que mucho temor para la gente salir a sus compras, todo lo que ha estado sucediendo el mes anterior. Entonces, pues, diríamos que traten de cambiar, no sé, o usar otra estrategia y para no afectar este mes, que es donde más se mueve para nosotros los comerciantes. ¿Vos has sentido que aquí en este negocio se han portado las cosas diferentes en relación a otros diciembre? Pues, digamos, por miedo, el comercio no ha sido el mismo, ha cambiado mucho, ya la gente le da miedo a abrir su negocio. Aquí en San Andresito nos ha tocado colocar barreras, cosas que la gente entra asustada. Pues, obviamente no se vende igual, la economía no es la misma de antes. Pues, a comprensión de otros años ha mermado casi un 80%, un 50% nos ha vendido lo mismo, esto supone que debería estar más lleno. Estamos en pleno 18 de diciembre y la verdad sí hemos sido muy afectados debido al paro. ¿Vos sentís que este mes ha sido diferente el comercio por relación a los paros o a las movilizaciones? Sí, en el comercio, por decirlo así, los dueños de los establecimientos han sentido como prisionados por todo lo que han visto en las noticias, por lo que la gente han saqueado, entonces se sienten inseguros por lo que han hecho en el paro. En Palmira, pues, casi no, ya que aquí no hubo, por decirlo así, descontrol o algunas otras cosas. Por al ver las noticias, lo que han pasado en Cali y en Bogotá, se sintieron afectados, se sintieron como desprotegidos, por decirlo así. ¿Aquí han habido distribuciones a San Andresito, saqueos o robos? No, totalmente no, 100% seguro. ¿Invitación a la gente que venga a comprar? Sí, 100%, vengan a San Andresito. ¿Han sentido que la economía se ha visto afectada aquí por los temas de las movilizaciones o por el paro? Sí, claro, porque la gente siente temor para salir a realizar sus compras, a realizar todas sus actividades cotidianas. Pienso que una de las mejores maneras en la cual se podría protestar es evitar el pago de los impuestos. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y evitando el pago de los impuestos para poder realmente sentar una protesta, ¿no? ¿Aquí dentro se han presentado disturbios, protestas o robos? Realmente desmanes únicamente, amenazas, pero algo tangible, ¿no? Hola, ¿qué tal? Somos Divulgo Palmira y tenemos una preguntita. ¿Sientes que el paro y las movilizaciones han afectado a la economía aquí en este centro comercial? Un poco, pero el paro es necesario, es una forma de protestar, porque pues no vamos a decir que el paro nos afectó, ¿no? Nosotros ya veníamos afectados a la situación económica del país, este año ha sido muy dura. Y nosotros este año, de verdad, el centro comercial estuvo muy lento y llevamos, vamos a cumplir tres años y ha sido lenta la acredita del centro comercial, pero pues ahí vamos, gracias a Dios, a partir de noviembre, a pesar de que hubo el paro, se dispararon las ventas gracias al señor. Y esperamos que nos sigan visitando, tenemos muy buen surtido para esta temporada. Y buenos precios. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. ¿Ustedes han sentido que el paro y las movilizaciones han afectado a la economía aquí en este centro comercial? Sí, nos han afectado mucho en las ventas. El tiempo que hubo el paro nos afectó mucho porque estamos endeudados con los acreedores de mercancía y con los arrendos por culpa del paro. El paro es malo siempre en cuando las personas no puedan transportarse bien, ¿se entiende? Porque afecta mucho a la economía, siempre en cuando retienen todos los productos. Al retener los productos no hay que comer. Y el comercio, el comercio es pésimo porque la gente no sale, porque no hay forma de transporte, no hay forma de nada. ¿Ha sentido que las movilizaciones y los paros han afectado a la economía en este diciembre? Claro, mi amor, bastante, bastante, bastante nos han afectado porque las ventas están muy pesadas. La gente no sale, no tiene plata, no sabe qué hacer. ¿Sientes que el paro y las movilizaciones han afectado a la economía en este establecimiento? Pues demasiado porque hemos tenido muchas pérdidas. Verdaderamente necesitamos que nos devuelva a hacer el paro porque, o es que se haga, pero ahorita en enero que nos dejen trabajar porque nosotros tenemos bancos, tenemos proveedores, tenemos muchas deudas. ¿El resto del año la economía aquí en el local qué tal estuvo? Pues como todo, días buenos, días regulares, días suavecitos, pero gracias a Dios todos los días vendemos. Más que todo nosotros no abriamos por el vandalismo, o sea, gente así como delincuencia se querían meter para acá, entonces nosotros nos asustábamos, los vigilantes cerraban las puertas. ¿Se presentó alguna pérdida de algún material acá adentro? No, no se presentó, pero estuvieron a punto porque hasta azotaron las puertas con ganas de querer meterse. Bueno, muchísimas gracias, pues estés bien. Hola, ¿qué tal? Somos Divulgo Palmira. Queremos aprovechar el mensaje si querés compartir un mensaje tuyo con las personas de Palmira. Bueno, a todos los palmiranos decirles que hay que aprovechar este tiempo para vivir en familia, para reflexionar sobre nuestras acciones y también reflexionar sobre las cosas que de pronto han pasado en nuestro país pero que no nos pueden opacar la felicidad. La felicidad es algo que es permanente en nosotros, aunque hayan dificultades y crisis que hacen parte del camino de la vida. Sin embargo, cuando le ponemos empeño, cuando vivimos con alegría nuestra vida, todas esas cosas se van solventando. ¡Abaje la reforma tributaria! Bueno, pues despidiéndonos nos encontramos unas bicis por aquí en el Parque Bolívar y como que son gratuitas y pues por acá hay un man que nos puede contar, a ver qué es esto que es. Buenas. Beb, ¿qué es esto? ¿Qué son estas bicis? Buenas noches. Este es el sistema de bicicletas públicos de Palmira, se llama Palmibici y lo vamos a inaugurar mañana. Tenemos una plataforma hoy de cinco estaciones que se encuentran en la Universidad Nacional Una, en el Parque Bolívar donde estamos dos, en el Inder 3, en la Secretaría de Tránsito 4 y tenemos otra que queda acá en la estación. ¿Y entonces cómo es? ¿Uno viene y coge la bici o cómo funciona esto? Te puedes inscribir a través de www.palmibici.com, en el cual tú introduces tus datos y tienes que introducir un PIN. Ese PIN lo tienes que recordar porque para darte de alta dentro del sistema ya tienes que ir a nuestras oficinas y llevar un recibo de servicios públicos y de ahí te hacen acreedor a una tarjeta de estas, que es la tarjeta de bicicletas públicas de Palmira. Y aquí está un chipsito, tiene un chipsito en el que están todos mis datos. Esta tarjeta me permite a mí hacer una renta de las bicicletas que se encuentran en las estaciones que ya mencioné. Básicamente con mi tarjeta la pongo aquí al lector. Hay unas app en Android y en iOS, palmibici.com, pueden descargar la app. Yo tengo mi PIN, aquí estoy identificado, Mauricio Ardila, soy yo. Y el sistema me muestra la disponibilidad que tiene la estación. Tenemos un ajuste en la estación 1 y por eso se encuentra bloqueada la bici. Pero si yo quisiera coger cualquiera de estas bicis, pues podría tenerlas. Bueno, y por acá con esta bici nos despedimos. Escuchamos un poquito de qué tenía la gente de los establecimientos de Palmira para decir. Y bueno, les quedamos leyendo el video montados pues en estas bellezas de bicis. Nos vemos. Chau. 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 Chau.